UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Voy a salir con el Aref, obviamente Estoy solo Contra el mundo, evidentemente Me voy a quedar acá Hijo de puta Mirá, mirá que fácil es usar el Aref Es fácil, es fácil Me voy porque me va a hacer gacho Uy, qué boludo, cómo me lo tiré con eso Capaz que... ¡Uy, le voy a la puta! Mirá el culo, no, no Me cago Gelburner ¿A dónde estás, hijo de puta? ¿Qué parte del mapa estoy, boludo? Esto lo han agrandado, ¿qué es esto? Han cambiado todo Ni tengo la más putida como un certo robo Porque ni los uso Gelburner es como que viene de una fiesta De rap, de reggae Mirá el tipo ¡Ey, pero de atrás me tiran! ¡Pero pará! No, no, le voy a decir que no No, no me pegues No me pegues, culiao No me pegues Voy a, voy a, voy a Hasta que me maten No me pegues No me pegues No me pegues, amigo ¡Uf! ¿Me saqué vida? ¡Oh, pelotudo! Sale espectro Este sí lo sé usar Lo que no sé usar es las armas Lo voy a esperar Way for it Way for it Punching Oh, oh ¿Me vas a tirar con eso? Lo lamento Yo salte Way for it Way for it Way for it ¡Ey, no le saqué nada! Tranquilo, me voy a quedar acá No sé si las de abajo van a... ¡Ey, no seas maricón! Vení ¡Ah! Desastre Me quedé encapsulado En el barrio chino este Me corro ¡Opa! Eso puede ser bueno para mí ¡Ah! ¡Uy, allá! ¡Allá! ¿No puedo disparar? Me cago No sé ni qué distancia Tiene esta arma A ver A ese No puedo disparar Me cago en la concha ¿Pero cómo es posible? Dame un blanco ¡Oh! ¡Qué feas armas! Por favor Eso se llama nerfeo No, Fede Porque tú no sabes usar Déjenme despotricar Tranquilo ¡Uy! Me hicieron shot ¡Uno! ¡Ja! ¡Qué! ¡Qué maestro que soy, culo! De pedo me salió No importa Acá hay alguien Que va a asomar la ca... ¿Por qué disparó? ¿Por qué disparó? Yo no quise disparar No quise disparar Y disparó No quise disparar Y no disparó Cuando quiero apretar Los tipos se ponen La invisibilidad ¿Vos te das cuenta? Voy a poner el truco ¡Opa! Es visible ahora Disparo ¿Qué es ese ruido, culo? Voy a esperar Voy a robar un equipo No, no sacan nada De estas bostas, culo En su momento Habrán estado buenas En su momento Habrán estado buenas Pero ahora parece que no No te puedo creer Que el tipo Acaba de matar Vení para acá Vení para acá, papi Que te voy a matar No hagas la invisibilidad Porque me vas a cagar ¡No! Me cago Hace la invisibilidad Y me mata ¿No te digo yo? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡I need to understand The Bobby White! ¡Qué crack, boludo! ¡Qué alcote que tuve! No importa Yo no juego casi nunca ¡Eh! ¡La puta que te parió! ¡Hula! Bueno, el que dispara Primero gana No juego nunca yo Con todos contra todos Casi nunca Y lo que he jugado Estará grabado Este tipo ¿Cree que puede jugar Sucio conmigo? Sí puede Pero yo también puedo Vas a asomar Y yo te voy a disparar Con esta de costeleta Salta, culeo Mira Disparate tu carga Cada vez dos segundos Y salto yo Amigo querido ¡Vuelo! Un, dos ¡No! ¡Me robaron la mierda! ¡Robaron la mierda! Y se puso todo Me despusto Me robaron la mierda Míralo, míralo Míralo, míralo No, no Se me enmierda la mierda Sale Pursuer La concha de su hermana ¿Para qué mierda? Yo no lo puedo creer, bolo Se tila No dispara un pedo El culeado este Me cago en... ¿Por qué cuando los usan Los otros están buenísimos, bolo? Ah, aumenta la velocidad De disparo El boost No Me congeló él también A mí Me cago Y ahí hay un culeado No ¿Por qué metes los tres? Contra los tres Yo contra los tres Menos mal que es todo Contra todos Puto ¡Pará! ¡Pará que no ves que de acá también Me están tirando! ¡Me cago en la mierda! Me atravesó el disparo No, no Si estoy en un culo Sale invaders Sale invaders Uy, no Ya me vio aquel No, no llego Yo primero que no llego a ningún lado Como para empezar Soy más lento Este que no me vea Que no gire hacia la derecha Porque me va a tirar un flechazo Me vio Me voy Me voy Bueno, bueno, bueno Explosion ¿Le pego? No, no alcanza Bueno Vamos a ver de activar acá No me robes la kill No me robes la kill Es mía, es mía Aparte este es una venganza Es un tema ¡Dale! ¿Por qué no se muere? ¡Me roba! ¿Por qué culiao? No tengo bala No tengo... No sé que dispara Boludo Y de atrás me dan No, no, no De atrás me dan No robo... No mía la kill Me agarra otra papuda A ver papuda ¿Qué pasa si hago esto? No me disparen de atrás Por favor sean buenos Boludo Ya saben que... ¡Uy! Te disparo antes que... Que me cago Ahí está Dispárenle a él A él A él A él A él A él A otro Hijo de puta ¡No! Y justo... Mirá que... Pero qué culiao Ahí está Esta es mía ¡No! ¡Cámbiame la mira! ¡Cámbiame la mira! ¡Cámbiame la mira! Y todos Contra el edificio Es increíble Que yo no voy a encontrar Y seguro Alguien me va a disparar Por detrás ¡Oh oh! Somos un mano a mano ¿Crees que podés Contra una vez? Malita papuda No, allá hay otro ¡Uy! La puta ¡Basta! Puedo, puedo ¡Ay no! Dame un kill Y me choco Contra esto Y no puedo escapar Esta es mía Esta es mía Esta es mía Esta es mía Tengo cargados Los rayos a full Tengo cargados Los rayos a full ¡No! ¡Me rompen los rayos! Es injusto Warrobot Hijo de puta Mirá Mira Este Está nuevito Mirá Escondido Juega a su favor La estructura Allá cae alguien Allá el fondo Juega a su favor La estructura No, es un desastre Bueno gente Esto fue todo Y nos vemos en el próximo video Warrobot Esto es un desastre Chao